¿Cuánto tiempo invirtió en solicitar el número y venir a usted a hacer el número? Fue cuestión de segundos, estar en la cola, pasar y que me revisen los documentos y me dieron el número de una vez. Con la implementación del nuevo sistema de citas previas y sin tramitadores, en abril del año pasado se incrementó el número de pasaportes emitidos, informó el Instituto Guatemalteco de Migración. La vocera de esta entidad, Alejandra Mena, informó que en enero de 2019 se han entregado 34,957 cartillas en Guatemala y en Estados Unidos. Mientras que en el mismo mes de 2018, únicamente se emitieron 21,346. Se entregan los tickets a partir de las 8 de la mañana, de 8 a 4 y media, se están entregando. Cuando son núcleos familiares puede presentarse padre, madre, para solicitar el ticket del menor y puede solicitar también el ticket para que se tramite el trámite a una esposa o a un hijo. No se puede tramitar fuera de este núcleo, únicamente padre, hijo y madre en este caso. Se atienden de 900 a 1.000 personas al día aquí en la central, aquí en Guatemala. En Estados Unidos se continúa la atención, en Los Ángeles y en Nueva York son los estados en donde se realiza la mayor cantidad de capturas. Se han realizado durante el mes de enero 9,543 capturas de datos para la emisión de pasaportes. Entonces, esa información llega aquí a Guatemala, se imprime el documento y se entrega. De hecho, en cuatro consulados ya se está imprimiendo el pasaporte y se le entrega en el momento a la persona. Busqué en la página web y ahí salía todo lo que pedían y ya venía con el papel en el listo. ¿Incluso el pueblo lo hizo aquí o en otra agencia? No, ya lo había anticipado para venir desde la mañana a hacer el trámite. Lo habían pagado desde ayer. Es más rápido. Exacto, si agiliza todo es más rápido. Estamos completamente abastecidos de cartillas, garantizamos la emisión de este documento a toda la población guatemalteca, tanto a las personas que se encuentran aquí en Guatemala como a las que puedan recibir en el exterior. Es importante mencionar que las delegaciones departamentales que emiten pasaportes están funcionando correctamente, se encuentran en Betén, Quetzaltenango y también en Chiquimula, siendo Quetzaltenango la que registra mayor cantidad de solicitudes de pasaportes. Está registrado durante todo el mes de enero 2.948 documentos. En Chiquimula se emitieron 2.178 y en Betén se emitieron 12 documentos. Para DCA Teleinformo, no ve que más.